La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en este programa La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Hoy solamente pasé, hoy ando de pasada porque estamos previos a Navidad. El Señor Jesús nace. Conmemoramos el nacimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo. En apenas horas es Navidad. Y hoy quise pasar solamente a saludarte, solamente a desearte una feliz Navidad. Porque sé que debes estar bien ocupada, ocupado en tus preparativos para la Navidad. Y debes estarlo. Debes estar preparado para celebrar, para recibir en familia, en una reunión fraterna, conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, la idea es que todos nos podamos congregar en torno a una mesa y formar como si fuera un pesebre, un Belén histórico, donde sabemos que ahí están unos pastores, que está la estrella de Belén, que están unos animalitos. No voltees a ver a ningún familiar, diciéndole, son los animalitos. Que están los animalitos, que está María, que está José. Por favor, en esta Navidad asegúrate de estar en una mesa compartiendo el pan, compartiendo los ideales, compartiendo el nacimiento, la llegada del Jesús histórico a la humanidad. El Dios que quiso desacomodarse, el Dios que quiso dejar su zona de confort, como se le dice ahora, el Dios que quiso dejar lo conocido que él tenía y donde él estaba, para compartirse con nosotros los seres humanos. Vino a incomodarse, vino a experimentar el sufrimiento. No experimentó el pecado, pero experimentó el dolor, y experimentó la angustia, y experimentó la traición. Pero gracias a que él vino por su venida gloriosa, por su vida, por las referencias que nos hizo, podemos reconciliar nuestra relación con la Trinidad Divina, con el Padre Celestial en el cielo. Así que eso es motivo y será motivo de celebración, generación tras generación. Pero solo vamos a poder compartir esta historia, este evento y esta alegría, si tú te continúas reuniendo, si tú le sigues hablando a los sucesores de tu familia, a los niños, de qué se trata esta festividad. Por favor, haz lo humanamente posible para que tus hijos, los más pequeños, se reúnan en torno a una mesa y conmemoremos esta hermosa fiesta. A veces reservamos recursos, a veces reservamos tiempo para celebrar nuestros cumpleaños, y para celebrar algunas cosas importantes en nuestras vidas. Esta es una fiesta del cumpleaños de la salvación. Esta fiesta trasciende el cumpleaños tuyo, el aniversario tuyo, trasciende, porque es la fiesta de salvación donde empezó la salvación del género humano. Y esto se merece que se celebre toda la vida, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solamente se va a lograr si tú y yo somos capaces de pasar la tradición. Y la tradición es buena, pero tenemos que pasarla con la catequesis que corresponde. ¿Por qué nos reunimos? Alguien, anima a alguien en la familia, el más elocuente, el más inteligente, el que conozca más de la razón y el motivo de la cena, de la celebración. El Señor Jesucristo, celebramos su natividad el 25 de diciembre. ¿Pero por qué cenamos y nos reunimos el 24? Porque en la tradición judía, después que un día pasaba de las 6 de la tarde, se consideraba el día ya como parte del próximo día. Y nosotros, los católicos y los cristianos, que siempre somos prestos y apuro, y tenemos apuro a lo bueno, nos celebramos esa vigilia temprana. Desde el 24 empezamos a conmemorar, a celebrar, a festejar, la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ánimo. Sé que muchas veces hacen falta algunas condiciones para crear una cena, pero también estoy seguro que tienes más de una invitación a cenar en un hogar de un familiar, de un vecino, de alguien de la comunidad de tu parroquia. Anímate, no te quedes en casa, no te quedes sola. Dale la oportunidad a tus hijos, tú misma date la oportunidad de salir y a compartir unas cuantas horas de alegría, de diversión, de reconocimiento. ¿Qué hacer en esta cena de Navidad? Te voy a lanzar algunos desafíos y una invitación. Usen este espacio para reunirse. A veces es difícil decir que se pidan perdón en el espacio de la cena, porque hay cosas que a veces se pueden desencadenar, que entonces la gente se puede poner muy melancólico. No, mira, yo no te recomiendo que hagas actos de reconciliación, perdón y reconciliación o reconocimiento de responsabilidad en esta festividad. No, porque hay gente que puede lastimarse y algunas cosas se pueden salir del control. Y esta es una fecha puramente de celebración y de alegría. Pero sí que pueden hacer. Abuelos, bendigan a sus hijos y a sus nietos. Padres, bendigan a sus hijos. Hijos, reconozcan a sus padres y a sus abuelos. Así como estamos haciendo conmemorativa esta festividad, esta tradición que ya tiene más de 2,000 años, también tenemos que hacer reconocimiento de nuestra historia familiar. Tenemos que hacer reconocimiento de las personas que son responsables y han sido responsables de que hoy estén reunidos. Por eso hay que reconocer a nuestros abuelos y hay que reconocer a nuestros padres. Padres, padres y abuelos, que tus nietos y que tus hijos te vengan.